Hola buenas, hoy voy a mostraros una nueva donación al canal que me ha hecho especial ilusión Bien, la nueva donación es un Toshiba Satellite 220CS Es un equipo que no conocía mucho pero yo creo que es empresarial, por la pinta que tiene es empresarial Y me ha hecho especial ilusión porque por fin tengo un portátil Pentium 1 Tengo Pentium 2, tengo Pentium 3, tengo Pentium 4, tengo Core 2 Duo, tengo más nuevos, tengo más antiguos Incluso un 086 pero no tenía ningún Pentium 1 y es una cosa que le tenía ya ganar Y bien, y sobre todo también me ha hecho mucha ilusión porque está en un estado de conservación Yo diría que casi impecable, no tiene marcas, no tiene rayas, tiene un par de arañacitos Pero claro, esto ha estado guardado en algún sitio durante mucho tiempo Y básicamente está nuevecito, es por donde lo mires, se ve que está muy muy nuevo Y lo que digo que es empresarial porque tiene un montón de puertos que no sé muy bien para qué son Como este por ejemplo, viene con un USB, un primario USB cuando ni por asomos venían USBs Y traen los puertos antiguos, ventiladorcito, conectores de teclado y ratón Conector de alimentación, que luego ahora os cuento una pequeña anécdota Y el encendido y un conector aquí que tampoco he investigado todavía lo que es Pero que aquí hay un conector raro Este ordenador pesa lo suyo y se ve que eso, que es un equipo de empresa Que tiene opciones para dock, yo creo, y tiene pues eso, tarjeta de sonido Tiene control de brillo por el lateral Es muy desmontable, es muy fácilmente desmontable Se saca el cederrón por aquí muy fácilmente Se puede desmontar y desmontar cosas muy fácilmente Tiene para tarjetas PCMC por el lateral Y como digo, es un equipo muy muy completo Y yo creo que es empresarial Y lo que más me hace ilusión es que por fin tengo un Pentium 1 Y el caso es que cuando me lo donaron Lo primero que pensé es, esto está nuevecito, esto seguro que funciona Y si no funciona, pues ya lo haré funcionar yo Pero la cosa es que, dije, voy a probarlo Y entonces cogí y empecé a buscar, venía tal cual esta Y entonces empecé a buscar, pues un alimentador Dije, voy a coger un alimentador de otro equipo Que coincida con el voltaje y el amperaje Y lo conecto, como hago siempre Y ya empecé a buscar y vi que no había suerte Que intentaba conectar muchos aparatos Y tengo, pues no sé Puedo tener en total más de 10 alimentadores diferentes De 10 marcas diferentes Y de épocas diferentes Que a lo mejor de Compact, tengo de Compact Muy antiguos hasta Compact más nuevos Tengo de Toshiba Incluso de Toshiba, de esta época más o menos Pero algo más nuevos Tengo de HP Tengo de Packard Bell Tengo de IBM Tengo de Lenovo, que son más o menos los mismos Tengo muchísimos Pues bien, ninguno funcionaba con este portátil No había forma Y todo es porque El conector que trae aquí El vástago, lo que es el puntito El pinchito, este Es demasiado gordo Es increíble, pero es demasiado gordo Y no hay ningún cargador Ni alimentador de nada De routers De mil cosas De juguetes Nunca he tirado un alimentador de nada De ningún juguete Ni de ningún transformador Ni nada de nada Los guardo todos Y tengo un montonazo Y os aseguro De un montón de tamaños Incluso tengo adaptadores Y demás Y no conseguí ninguno Que ya pensé Pues bueno Cojo un alimentador De cualquier cosa Busco el más gordo que tenga Por ejemplo este Le corto los cables Empalmo la fuente de alimentación Y dándole la alimentación Que requiere el equipo Pues puedo usarlo Pues no ¿Por qué? Porque el más gordo que encontré Era este Y resulta que este no funciona ¿Por qué? Porque es demasiado gordo El bastado que tiene el portátil Es demasiado gordo Así que me tocó comprar Ya no es una cosa que me guste Pero me tocó comprar Un alimentador compatible Con este equipo En internet Y Voy a acercarlo Para que se vea bien Y veáis el cambio De tamaño que tiene De uno al otro Se ven más o menos parecidos Pero No, no Ni mucho menos son parecidos Este es muchísimo más gordo Que este Y de hecho intenté Dije yo Bueno Si consigo meterlo O a lo mejor cortarlo Y meterlo No, no No había posibilidad Y al final lo que hice Fue comprar un adaptador Busqué uno Normalito Y Tampoco va a ser un equipo Que vaya a usar muchísimo Entonces Compré el adaptador Y lo conecté Y Lo bueno es Que efectivamente Tenía Muy buena pinta Y al conectarlo La buena pinta Significaba que Funcionaba Perfectamente De hecho Sonido Tiene Absolutamente todo Sonido Windows 98 Está completísimo De hecho Está tan completo Que incluso Cuando está Cargando Lleva un rato Conectado Y demás La batería Funciona Ahí está Arrancando Voy a cuadrarlo Un poquito Y podéis ver Como arranca Windows 98 La primera versión Nada de OSR2 Nada Nada Ni mucho menos La primera versión De Windows 98 Y arranca Pues bueno Va con las limitaciones De aquella época Y que todavía No le he hecho Ningún tipo de mantenimiento Por lo tanto La pasta térmica Si tiene Va a estar Bien Bien Gostrosita Aún así El equipo Funciona Arranca Lee Discos Porque ya lo he probado Y bueno Si La verdad Es que tarda Un poquito En arrancar Pero Es que es Normal Es un equipo Que es aproximadamente Del año 97 Que Los componentes Pese a no estar usados Pues ya Tienen un tiempo Pero Como digo Funciona Relativamente bien Arranca Relativamente rápido Relativamente Y Y la única pega Que me he encontrado Es que tenía bloqueado El botón De click El primer click De hecho Si os fijáis Que curioso Los botones de click Que están El click primario Y el click secundario Tardé un rato En darme cuenta Que Estaba hecho No para manejarlo Como lo maneja mucha gente Con un dedo Y luego pulsar O manejar esto Con una mano Y luego pulsar Con la otra aquí No, no Está preparado Para pulsar Manejarlo así Y pulsar con el dedo Y de esta forma Manejarlo Esto también tiene Controles de brillo En el lateral Volumen de sonido Para micrófono Tiene Salida de audio Tiene salida de VGA Como digo Para aquella época Es un equipazo Y la verdad Es que para ahora Para mi también Es un equipazo Porque Me da posibilidades De poder hacer Algún tutorial O ya sea De Windows 98 Algo basiquillo Incluso alguna prueba Muy chula Que ya Ya veréis Al arrancarlo El primer día Me dio fallo De batería De la BIOS Pero una vez Que lo he conectado No sé Que tipo de batería Tendrá O algo así O ya se alimenta Con su propia batería Y no me ha vuelto A dar ese fallo También es cierto Que Como os he comentado Antes Ahora parece Como que está cargando Llega un momento En que parece Que deja de cargar Y aún así Durante ese tiempo Puedes desconectar El alimentador Y todavía Aguanta un poco Pues así Aguanta unos minutillos Hasta que se apaga Del todo Si desconecta Si lo dejas Así tal cual De un día para otro La batería no carga Pero es que Es normal Tiene casi 30 años Pues incluso Con sus 30 años La batería Funciona Bueno Medio funciona Pero funciona He estado limpiando Un poco El equipo De las cosas Del anterior dueño Y demás Y más o menos Se queda bien Quizás me gustaría Restararlo Y ver que potencial Alcanza La pena es que Al ser un 21.1 El sistema operativo Más lógico Que puede tener Es un Windows 98 O un Windows 95 En principio Creo que un 98 O un 98 second edition Sería lo más adecuado Más que nada Porque un Windows 2000 Si funcionaría Tiene 16 MB de RAM Y lo gestionaría bien Pero no iría muy suave Y un XP Con un XP Lite O algo así Si también funcionaría Pero tampoco funcionaría Demasiado bien Entonces para hacer Algunas pruebas Y demás Creo que lo mejor Y lo más estable Bueno No lo más estable Pero sí Lo mejor Que puede Para que funcione Bien Sería dejarlo Windows 98 Y únicamente Hacer la reinstalación Una cosa que me ha gustado Mucho Y que yo suelo hacer En los equipos que instalo Es que dentro del propio equipo Tiene los drivers O sea Dentro del disco duro Hay una carpetita Que trae los drivers Y los programas Para acceder al puerto IR Y para todas las cosas De Toshiba Y es un detallazo Para el señor Que haya instalado esto Y al cual le doy las gracias Si es que sigue vivo Después de tantos años Pero que sí Así que nada más Al respecto Sobre el Toshiba 220 CS Donado al canal Y con el cual estoy muy contento Uy, bonito Un saludo Y hasta otra Si te ha gustado este vídeo Dale like Y comparte en tus redes sociales Si no te ha gustado este vídeo Dale like Y comparte en tus redes sociales Y si quieres ver más Suscríbete Y dale a la campanita Y si quieres colaborar con el canal Siempre puedes hacerlo A través del link de Patreon Que se encuentra en la caja de comentarios Un saludo ¡Suscríbete! 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 Gracias.